Nena, yo estoy pa' ti, si tu mami está pa' mí Si quieres seguir, si solo me quieres a mí No consigo estar parado, cuando la tengo a mi lado Me pide que la ponga cuatro, después la quiere del lado So baby, si necesito a 24-7, yo chillin' So baby, si necesito a 24-7, yo chillin' Ella me ora que por mí lo va a encantar Me enseña unos videos y me dice que así ella va a bailar My baby gorgeous, she'll get the one who fuck me She'll show the count for me, she'll be there for me Yo voy hasta pa' ti, no podemos ver películas, ni podemos dormir Se creen que soy romántico, pero yo no regalo flores Ay, yo ni can't move for drugs 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 So baby, si necesitas 24 sete, yo chile So baby, si necesitas 24 sete, yo chile So baby, si necesitas 24 sete, yo chile My baby's gorgeous, she can't go out my fucks, me she shot the gun for me She'll be there for me Uh, si necesitas 24 sete, yo chile I only can go for drugs, I only can go for drugs Tú eres el diablo, yo el pecado y así vamos los dos I only can go for drugs, I only can go for drugs I only can go for drugs, I only can go for drugs I only can go for drugs, I only can go for drugs So baby, si necesitas 24 sete, yo chile So baby, si necesitas 24 sete, yo chile I only can go for drugs, I only can go for drugs So baby, si necesitas 24 sete, yo chile So baby, si sniped up, I'm not evenatal So baby, si necesitas 24 sete, yo chile And then, if you ne Infrastique with something